Hola, soy Robert García y nos encontramos haciendo un viaje por Chiapas. Te voy a dar todas las recomendaciones para que visites los puntos de interés más importantes de este maravilloso estado. ¡Comenzamos! Chiapas es un estado al sureste de México que sin lugar a dudas se ha convertido en un destino turístico importante para el país, ya que te ofrece convivir con las tradiciones y la naturaleza en un mismo punto. La manera más fácil de llegar es en avión. En mi experiencia lo hice con Volaris y compré el vuelo con 5 meses de anticipación. Llegarás al aeropuerto internacional Ángel Albino de Corzo. De ahí, si tú cuentas ya con un tour, tendrás el servicio de shuttle. Si no, una de las opciones es tomar un taxi hasta San Cristóbal de las Casas. Y aunque la capital de Chiapas es Tuxtla Gutiérrez, para acceder a los puntos turísticos te recomiendo hospedarte en San Cristóbal de las Casas. Aquí encontrarás un sinfín de agencias que te ofrecen recorridos a distintos lugares del estado. Si traes o rentas automóvil, puedes recurrer a tu tiempo, aunque en ocasiones las carreteras pueden ser un poco peligrosas y tampoco hay buena señal de internet. Así es que si es tu primera vez, te recomiendo un tour que te incluya los traslados, además de que te evitará que manejes cansado de un punto a otro. En mi caso lo adquirí con Chiapas Desconocido. El precio puede variar dependiendo la temporada y el tipo de hospedaje que elijas. Pero la ventaja es que te cubre toda una semana con los hospedajes, traslados, entradas y la mayoría de los alimentos. Los atractivos turísticos que visitamos fueron San Cristóbal de las Casas. Es uno de los pueblos mágicos de Chiapas, caracterizado por su clima boscoso y sus tradicionales calles. Aquí podrás disfrutar de varios días y visitar la Plaza 31 de Mayo, la Catedral de San Cristóbal, la Plaza de la Paz, el Arco del Carmen, el Andador Guadalupano, la Iglesia de San Cristóbalito, la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el Museo del Ámbar. Te garantizo que te faltará tiempo para explorar todos los barrios de este maravilloso pueblo. Chiapa de Corzo Otro de los pueblos mágicos de Chiapas que se caracteriza por tener una de las principales maravillas del estado, el Cañón del Sumidero. Aquí podrás disfrutar de un rico pozole en la plaza principal, recorrer la Fuente La Pila, visitar el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán y la Iglesia de Santo Domingo. El Cañón del Sumidero disfruta de un recorrido por el río Grijalva entre acantilados de más de mil metros de altura, desde la presa de Chicoacén hasta el embarcadero de Chapa de Corzo. Un recorrido que en verdad lo recomiendo. Chiflón, mejor conocido como Velo de Novia, es una reserva con cascadas de agua azul turquesa en donde verás la Cascada del Suspiro, el Ala del Ángel y la impresionante cascada de más de 120 metros de altura, el Velo de Novia. Podrás meterte a nadar y aventarte de la tirolesa. Lagunas de Montebello, es uno de los parques nacionales que colinda con Guatemala, cuenta con 59 lagunas de distintos tamaños y colores, y aquí vale la pena hacer el paseo en balsas y disfrutar de este contacto tan particular con el bosque. Cascadas de Agua Azul, declaradas Reserva de la Biósfera desde 1980. Son un conjunto de miradores y cascadas caracterizadas por su color debido a las sales de carbonato que están disueltas. Aquí podrás apreciar hermosos paisajes y meterte a nadar. Misol Ha, otra de las cascadas de más de 30 metros de altura que forman un cuerpo de agua donde podrás tomar un baño. Este sitio se caracteriza ya que aquí se hizo la filmación de escenas de la película Depredador. Palenque es otro de los pueblos mágicos de Chiapas que conserva una de las zonas arqueológicas más importantes, en donde podrás apreciar el Templo de la Reina Roja, el Palacio, el Templo del Sol, el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz Foleada, el Juego de Pelota y el Templo del Conde. Yaxilán es un sitio arqueológico en medio de la selva, que para poder llegar a él deberás viajar en lancha 30 kilómetros justo en el límite entre México y Guatemala. Una vez en el sitio podrás estar dos horas y apreciar las más de 120 construcciones distribuidas en la Gran Plaza, la Pequeña Acrópolis y la Gran Acrópolis. Bonampak, conocida como la Ciudad de los Muros Pintados, es un sitio arqueológico ubicado en la selva lacandona, que se caracteriza por su gran plaza y su acrópolis, la cual conserva en su edificio 1 murales de más de 1200 años de antigüedad. La selva lacandona, una experiencia que no debes de dejar pasar, es quedarte una noche ahí, en alguno de los campamentos lacandones, y por supuesto, adentrarte en la misma al hacer una caminata única. Cascadas Roberto Barrios, son un conjunto de cascadas escalonadas en medio de la selva, que forman pozas de agua verde esmeralda, en las que podrás nadar y pasar una tarde espectacular. Sin lugar a duda, Chiapas es un estado lleno de maravillas. También podrás visitar el pueblo mágico de Comitán, el pueblo de Sinacatán o San Juan Chamula. No olvides probar los alimentos típicos como el mole chapaneco, la sopa de pan, el pozol, el cochito, el asado culeto, el tamal de chipilín, el café, el chocolate y su bebida ancestral, el posh. ¡Voy punto! ¡Voy punto! A ver, a ver, ¿y qué se hace con eso? Me acuerdo con panita. ¿Aquí la cojo? Sí, sí. Muy bien. ¡Sirviendo al pumpo! ¡Qué rico! Después de visitar este estado, querrás regresar más de una vez. Y con esto concluimos nuestro recorrido por Chiapas. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y recomendarlo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta pronto!